Hoy queremos presentarles los logros y metas alcanzadas en el programa de gestión social 2023, donde como equipo visionario y preocupados por el bienestar de nuestros clientes y colaboradores, buscamos realizar acciones que fortalezcan nuestro servicio en toda nuestra zona de concesión. Teniendo en cuenta las necesidades y preocupaciones de nuestros clientes y colaboradores, desarrollamos un plan que comprende las siguientes acciones. Diálogo con grupos de interés. Gestionamos reuniones con autoridades y representantes de las zonas de intervención, con el fin de establecer procesos de reconocimiento y mejorar la comunicación con nuestros clientes y usuarios. Y eso no es todo. Nuestro gran equipo sigue acercándose a nuestros clientes a través de oficinas itinerantes de Hidrandina. Y en el 2023 ejecutamos 190 oficinas itinerantes para llegar a nuestros clientes de las zonas más alejadas. Este 2023 lo hicimos increíble y todo gracias a ustedes. Porque juntos podemos seguir impulsando el desarrollo de nuestras regiones.